Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, integrarse a las filas de nuestra organización, las fuerzas del pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la constitución, el fomento de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo de origen. Juran ustedes, si así lo quieren, que Dios y la patria les preven por ello. Bienvenidos todas y todos a la fuerza del pueblo. Gracias. 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 Gracias.